Vamos a ver una gallina, como se dice, que da huevos, o que hace huevos azules, como se dice eso? Desde el principio, que pone huevos azules. Una gallina que pone huevos azules. Yo no la he escuchado nunca, pero bueno, por lo visto existe. Vamos a verlas. Ahora estos días de Semana Santa, sé que todos estáis pintando los huevos. A mí... No, pintando los huevos de ella, o los huevos de alguien. Pintando huevos. A ver, pintando huevos. O decorando huevos, pintando huevos. Vale. Pintando y decorando huevos. Hola, estamos en días de Semana Santa, y sé que todo... Es que no puedo decir nada. Estos días de Semana Santa, sé que todos estáis decorando y pintando huevos. A mí este año no me tocará hacerlo, porque me van a regalar unos huevos directamente azules. Voy a ver unas gallinas que ponen huevos azules. Vamos a ver. Yo no he escuchado esto jamás, pero por lo visto existen. Así que vamos detrás de este señor, que es el propietario de las gallinas. Y a ver qué nos enseña. Y a ver qué nos hace. Y al final lo ha escuchado. ¡Ah! ¿Te lo acabas de hacer el patio? ¡Hola! Yo lo subiría arriba. Ah, vale. No sabía. Si, si, lo subimos arriba. ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía! ¡Las cabritas! ¡Yo quiero! ¡Mirala, mirala! ¡El día 31! ¿Me voy a dar un poco de espacio? No, es que la soltamos todas las tardes. La soltamos para que corran por ahí y tal. ¡Qué guapo! ¡Mira, la pequeña! ¡Me puedo con ella! La casa te sube por encima y todo. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar. ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Qué graciosa! ¡Mírala! ¡Por favor! Es que, ¿sabes? A mí me encantan las cabras. Sí, en todos los vídeos salen viéndolo, ¿no? ¡Sí! Porque ya he visto algo. Un poquito más, Paco. ¡Mirala! ¡No! ¡Mirala! ¡Mirala! I love you, mami. Oh, come on. No se porta bien, ¿no? Mira, es muy pequeñita. Oh, que tú eres muy graciosa, ¿eh? No. Cazando gallina. Ay, qué pequeña. ¿Cuánto tiene? Dos meses hará el... Run! Winner. ¿Cuál es la gallina? Mira, gallinas tengo la negra, pone azul. Tiene el pelaje como azulado, fíjate. Queda un poco, ¿qué? ¿Qué? Queda un poco, ¿qué? Ah, ¿sí? ¡Uy, mira! Sí, esta sí que se ve un poco más chica. No, no, tranquila. Esta sí que se ve un poquito más... Mira la cabra ahí. ¡Run! ¡Hasta luego! Sí, ven. Pero parece una gallina normal. Sí, 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 es que es normal. Las indiferencias de las otras son las que no tienen cola, ¿no? Porque yo la veo muy normal. Es todo igual. Lo único que es otra raza. Raza araucana. Ajá. Y pone azules, pone los huevos azules. Aquí tenemos dos huevos. Uno normal y otro azul. Sí que es azul. Un regalo para vosotros. Gracias. Para Semana Santa, que no hace falta pintar huevos. Vaya. Ya está hecho. Sí. Y de ahora no te pone ninguna, ¿no? No, ahora no. Nada, ya cuando pruebo el huevo te lo debo. A ver si te gusta. Bueno, pues ya estamos en casa. Nos han regalado dos huevos. ¡Valentina! ¡Ya! Bueno, pues ya estamos en casa. Nos han regalado dos huevos. El normal y el azul. Vamos a... Voy a cocinarlos. A ver si sabe muy diferente este huevo. Se supone que no. Pero lo que he leído es que sí que tiene más proteínas y menos colesterol. Solo hemos encontrado un huevo porque también me he enterado que las gallinas. Que se llaman... Se llama... Los huevos azules ponen las gallinas de raza mapuche y araucana. Son las únicas gallinas que ponen estos huevos azules. Ponen bastante menos huevos que las gallinas normales, o sea, las razas comunes, porque ponen creo que hasta 170 huevos al año solo. Y las otras gallinas sí que ponen uno al día o así, más o menos. Vamos a hacer el huevo. Vamos a ver cómo sale. Nunca he hecho un huevo azul. La verdad, no sé si es muy buena idea para que lo haga yo, pero lo voy a probar. Voy a intentar. Vale, aquí tenemos los huevos. Vale, venga. El huevo azul, ¿eh? El único que tenemos. Por favor. Ah, también he leído que está más... Pues, más gordo esto. Bueno, ahora veremos la cascara. No mirad, no mirad. Vale, bueno. Parece un huevo normal y corriente, ¿eh? A ver, la cascara está azul por dentro también. No sé si se aprecia bien en la cámara. Pero está azul. Vale, pero es suficiente. A ver. No se hace por arriba. Y encima ha salido muy feo. Vale, pues ya. Ahora tiramos. Sí. Vale. O sea, huevo. Y ya está hecho. Vale. No ha salido precisamente bonito, ¿vale? Pero eso no es un canal de cocina. Y, vale, pues voy a probarlo. Espera que se... Que se enfríe un poquito y lo probaremos. Eso también. Vale. Es el huevo azul. ¿Qué es el huevo azul? Seguro que ha salido tan feo porque los huevos azules son más difíciles de cocinar. Bueno, vamos a probarlo. Pero sabe muy bien. Como un huevo azul. La verdad no se diferencia, ¿eh? De un huevo normal y de un huevo azul. Ahora tú. ¿Y qué? ¿Está bueno? Sí, sabe el huevo de campo. Sí, es que son. Sí, que son. De campo es. Aparte de azul. Bueno, pues ya sabéis todo sobre el huevo azul. Está muy bueno. Gracias, Nacho. Y sí, vamos comprobar. Feliz Pascuas. Feliz Pascuas. Sí, vamos. Y sí, vamos. ¡Suscríbete!